¡Mamá! ¡Mamá! ¡Chichai�ichai Mama! ¡Papa! ¡Papa! ¡Oggi! ¡Oggi! ¡Papa! ¡Saka dati siyóyó! ¡Hará pa, ne cuenten coyo! ¡Saungin is jólamón! ¡Wa ha ha ! ¡Danconfón! ¡Panta pa-panta pa-panta! Mamá, mamá, la sasique, la sasique, mamá Papá, papá, nombril y nombril y papá Jampu ojo ojo, audora pica pica yo Saúl, mi bú, eso da món, guá, ha, ha, da món Panda, pa, panda, copanda Panda, pa, panda, copanda Panda, pa, panda, copanda Panda, pa, panda, copanda Mamá, mamá, o花 no, o花 no, mamá Papá, 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 papo no, papo no, papá Papá, 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 papá Panda, pa, panda, copanda Panda, pa, panda, copanda Panda, pa, panda, copanda Banda, ba-banda, oh banda Banda, ba-banda, oh banda